¡Únete a la familia Kids Heart! ¡Mira a esa chica, Kia! Ese chico la derribará fácilmente. No creo que ella deba comenzar una pelea con él. No, Tofu. El chico actuó mal al robarle su bolso. Y ella merece la oportunidad de recuperarlo. ¡Pero es una chica! ¿Ella no puede ganar contra un chico así? ¡Saldrá lastimada! Solo porque es una chica, no significa que deba temer Tofu. Las chicas también tienen mucho coraje y fuerza. ¿Conoces tú alguna chica así? Sí, la conozco. Su nombre es Mulán. ¿Mulán? ¿Quién es ella? Mulán vivía en la antigua China con sus padres. Ella era su única hija. Su única compañía era su perro llamado Hermanito. El padre de Mulán era un gran guerrero. Pero se lastimó una pierna durante la guerra y no pudo pelear más. Un día llegó un mensajero del emperador. Los Hunos, el ejército de China, atacaron. Y al menos un hombre de cada ejército tenía la orden de unirse al ejército imperial del emperador. Esta fue una terrible noticia para Mulán y su familia, porque esto significaba que su padre debía volver a la guerra. Esa noche, cuando sus padres estaban durmiendo, Mulán tuvo una idea. Tomó la espada de su padre y se cortó el cabello. Luego se puso su uniforme de guerrero. Y lucía como un hombre. Tomó a Hermanito. E inició su camino al campamento del ejército imperial. Allí conoció al capitán Li Shang. ¿Cuál es tu nombre? ¡Pink, señor! Muy bien. Es hora de empezar tu entrenamiento. Mulán estaba encantada de que todos la aceptaran como un hombre. Y comenzó su entrenamiento. Lamentablemente, quedó detrás de todos los guerreros. No estás en condiciones de estar en mi ejército. Los estás retrasando a todos. ¡Regresa ya a tu aldea! Regresar a la aldea le traería mucha vergüenza a su familia. Así que Mulán regresó con otro plan. Escribió una carta falsa al ejército diciendo que los Hunos habían atacado. Cuando el ejército cruzaba el paso que conduce hacia las montañas se encontraron rodeados de miles de Hunos. De pronto, el ejército imperial fue atacado. De pronto, el ejército imperial fue atacado. Hubo una fuerte explosión que destruyó a la mayoría de los Hunos. Pero también hirió a Mulán. La llevaron a la tienda del doctor. Traiga Gapín a esta cama. Cuidaré de él. Pero una sorpresa esperaba el doctor. ¡Oh, por Dios! ¡Pin es una mujer! ¡Traigan al capitán Lishan inmediatamente! El doctor le dijo al capitán lo que había visto. Pocos días después, el ejército comenzó a moverse. Shang habló con Mulán. Me has engañado. Pero también salvaste al ejército en el paso. Así que tu castigo es que no podrás seguir siendo parte del ejército. No volverás con nosotros. Mulán estaba muy molesta y triste. Necesitaba hacer algo para salvar el honor de su familia. Y entonces escuchó las voces de los Hunos. ¡Oh, no! Los Hunos aún están vivos. Debo advertir al capitán. ¡Están vivos! Debemos prepararnos para otro ataque de los Hunos. Ya no puedo confiar más en ti. Ya me has engañado antes. No eres bienvenida. ¡Vete! Mulán trató de avisar a los otros líderes, pero nadie le escuchó. Mientras tanto, el líder Huno, Shang Yu, atacó la ciudad. Y secuestró al emperador. Li Shang y Mulán liberaron al emperador. Mulán atrajo a Shang Yu para que la siguiera a la azotea. Allí lo engañó para quitarle su espada y le clavó su abrigo en el techo. Cuando los dos ejércitos se encontraron, hubo una gran explosión. Y el techo fue destruido. Y también Shang Yu. Mulán cayó al suelo. Cuando se levantó, vio que el ejército imperial había ganado. Y los Hunos habían sido desterrados de la ciudad para siempre. El emperador estaba muy feliz con la valentía de Mulán. Y le dio una espada como muestra de agradecimiento. Mulán volvió a casa. Y le entregó la espada a su padre, quien estaba muy feliz con el honor que su hija trajo a la familia. De pronto, alguien llamó a la puerta. Era el capitán Li Shang. Había venido a devolver a Mulán el casco que había olvidado. Mulán lo invitó a quedarse para la cena. Y él aceptó encantado. Ahora lo ves, Tofu. Las chicas pueden hacer lo que se propongan. Tofu, Tofu, ¿me estás escuchando? Sí, guía, te escucho. Estoy pensando en lo equivocado que estaba al pensar que las chicas no podían pelear. Bueno, ahora lo sabes. Será mejor que tengas cuidado antes de iniciar una pelea con una chica. ¡Gracias! ¡Gracias!